Te amo, simplemente te amo, no puedo contener este inmenso amor que siento por ti, yo sé que tú me lo decías que no me enamorara de ti, porque no querías que sufriera, tú no querías que mi corazón llorara de tristeza cada noche, cada día, pero cuando una persona es linda y bella como tú, es imposible no enamorarse de alguien así, sabes, cuando tú y yo nos ponemos a platicar y tú me dices que no querías que esto pasara, en tus ojos veo una inmensa tristeza, porque yo sé que tú también sientes lo mismo por mí, pero como eres una persona prohibida, tienes miedo así como yo, pero cuando estamos juntos, ese miedo como que se va, y cuando nos tocamos las manos y notamos un beso, todo eso desmaya nuestro cuerpo, pero recordamos que solo podemos hacer unos simples amigos, aunque por dentro nuestros corazones digan lo contrario y deseamos amarlos hasta el amanecer, pero nunca te voy a olvidar, siempre estarás en mi corazón, como un amor prohibido.